Hola a todos, hoy vengo a presentaros un producto nuevo que nos llega de la firma Cadence. Son el kit para hacer oxidaciones. Tres productos son los necesarios, aunque os digo que es un kit, pero no lo venderemos como tal, lo venderemos suelto, porque seguramente muchas veces gastaréis la base, pero aún os quede ácido o los polvos metálicos, con lo cual lo podréis comprar de manera individual cada uno de ellos. Pero para comenzar a trabajar necesitareis los tres. La base, un óxido rojo, una pintura que nada más coger el bote os daréis cuenta que por su peso lleva partículas metálicas. Luego polvitos, los polvitos metálicos, ahora vamos a trabajar con ellos un poquito, y el ácido para oxidar, el oxidante. Aquí tengo unas piezas que yo ya he decorado y ya he estado trasteando un poquito con ellos, viendo cómo funcionan, para ahora contaros cositas. ¿Veis? La cabeza, cabeza de Zeus, también oxidada, súper chula. También esta bandejita, ¿veis? Todo el borde con los óxidos que luego he matizado un poquito con el tono que puse dentro. Y también lo he hecho con una plantilla. En este caso lo que hago es pegar la plantilla con el spray adhesivo para plantillas, pongo la base y sin menear la plantilla, sin levantarla, pongo los polvitos y pongo el ácido. ¿Vale? Una vez tengáis eso ya, lo levantáis y que vaya oxidando solito. ¿Veis? Los efectos también son muy bonitos, ¿no? Para tener que cubrir todo, todo. Igualmente lo podremos hacer con espátula, de manera rasgada, ¿eh? Y oxidando ciertas partes de nuestros trabajos. Vamos a trabajar un poquito con ellos para que me veáis como yo lo hago, porque trabajando con ellos, os quiero contar que trabajando con ellos, me he dado cuenta de que cuanto más fresco esté la base, el óxido rojo, más oxidado os va a quedar, ¿vale? También pediros que no utilicéis el secador, porque lo que hacéis es secar la base, el óxido rojo, y no actúa lo suficiente bien como para una oxidación total. Entonces, nada, con una esponja, con un pincel vasto descalcido, le vais dando a la pieza, con prisa pero sin pausa, como se dice, con prisa pero sin pausa, sin pausa pero sin prisa, le vais dando, os quede un pelín gordita, ¿vale? Si es una pieza grande, tendréis que darle un poquito más de prisa, que no se os seque, y dejar una cantidad un poquito más gruesa, ¿vale? Vamos dando, todo, todos los utensilios que utilicéis los podéis limpiar con agua, una vez seco podréis hacer todas las matizaciones que queráis, pincel seco con pinturas mates, con pinturas metálicas, eso ya como sois muy artistas, os lo dejo a vuestra mano. Es un producto súper fácil, súper sencillo de usar, y de efectos impresionantes. Bueno, una vez lo tenemos ya, pero no haberme dejado ningún porro con estas prisas, bueno, una vez lo tenemos ya, yo lo que hago es ponerme unos poquitos polvitos en la mano para controlarlo mejor, porque si voy del bote seguramente echaré el exceso, y lo que hago es como si estuviera echando sal, ¿vale? También cuando vosotras empecéis a trabajar con ellos, le iréis cogiendo el punto y veréis si os gusta más echarle más polvitos, menos polvitos, porque además hacen unos contrastes de color muy chulos, tanto por donde las partes que lleva más polvos por donde lleva menos. Deciros que este por sí solo con el ácido también oxida, pero queda mucho más bonito con estos polvos, porque hacen los contrastes de color que os digo, y porque genera textura, ¿vale? Bueno, el ácido agitadito, eso lo echáis. Hace poquito, y ya solamente tendréis que dejar secar para que os queden estos efectos tan impresionantes. Bueno, espero que os haya gustado, y como siempre os digo, espero ver vuestros trabajos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!